Estudiamos catalizadores, como por ejemplo el uso de materiales grafénicos para energías renovables, que los utilizamos por ejemplo en pilas de combustible. Un catalizador es una sustancia que se utiliza para acelerar una reacción, y el caso es que las reacciones de la pila de combustible son muy lentas, así que lo que hacemos es estudiar sustancias que la aceleren, que una pila de combustible lo que hace es que transforma la energía química en energía eléctrica por una reacción electroquímica. Este tipo de investigación es importante ya que plantea nuevas alternativas al uso de combustibles fósiles, que generan la gran contaminación global que nos preocupa. El uso del hidrógeno como portador energético ha ganado gran importancia, ya que es capaz de producir energía de forma continua siempre y cuando se ha suministrado una pila, que realmente las energías renovables plantean este problema, que es que son intermitentes, así que con esto ya podríamos conseguir energía eléctrica siempre que queramos. ¡Suscríbete al canal!